Muchísimas gracias, Julie. Gracias por esta fantástica organización. Queridos y queridas colegas, señoras, señores, amigos y amigas, nos complace coorganizar la sesión del día de hoy junto con ACNUR y con otras organizaciones participantes en el panel de hoy. Esto es el Comité Internacional de la Cruz Roja, Article 36, el NPA, la Ayuda Popular Noruega y el Civil Impact Monitoring Project. Todos vamos a explorar cómo apoyar los esfuerzos a nivel nacional para llevar adelante la declaración EWIPA sobre el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas para fortalecer la protección de los civiles en conflictos armados. El uso de armas explosivas en zonas pobladas es una de las principales causas de daños a la población civiles en los conflictos armados. Casi el 94% de las víctimas del año pasado fueron civiles. Muchas de estas personas se enfrentan a discapacidades de por vida y a graves traumas psicológicos. Las armas explosivas también dañan o destruyen infraestructuras críticas con efectos reverberantes en servicios esenciales como el agua, el saneamiento, la electricidad, la atención sanitaria y interrumpen también las cadenas de suministro de alimentos. Incluso cuando las partes afirman que utilizan estas armas en zonas pobladas de conformidad con el derecho internacional humanitario, esto causa un patrón de daños devastadores a la población civil a corto y largo plazo y eso lo vemos ahora delante de nuestras narices. De hecho, cuando se utilizan en zonas densamente pobladas, las armas explosivas causan daños que van mucho más allá de sus objetivos y que los causan mucho después de su uso. Como trabajadores humanitarios, somos testigos de las muertes, las sesiones, la destrucción, los desplazamientos causados por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Lo vemos en el territorio palestino ocupado en Gaza hoy, en Ucrania, en Siria, así como en otros lugares. La OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, ha participado activamente en esta cuestión desde 2009. Hemos trabajado de forma estrecha con los estados, la ONU, el CICR, las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se escucharán hoy. Todo esto lo hacemos en un esfuerzo por documentar, comprender y minimizar mejor el impacto humanitario del uso de armas explosivas en las zonas pobladas. En un logro histórico, el 18 de noviembre de 2022, el año pasado, los estados adoptaron la declaración política en WIPA, la declaración sobre el uso de armas explosivas en zonas censamente pobladas. Fue apoyado por 23 estados y estos estados declararon que asegurarían de que sus fuerzas armadas adoptaran y aplicaran políticas y prácticas que evitaran daños a la población civil. En particular, a través de la restricción o la abstención del uso de armas explosivas en zonas pobladas, donde se pueda prever que tales armas causen daño a la población civil. La aplicación de la declaración debe marcar un alejamiento del enfoque de seguir actuando como hasta ahora y debe seguir reduciendo los años a civiles. Las Naciones Unidas, incluido la OCHA, siguen plenamente comprometidas con la promoción de la universalización de la declaración política en WIPA y el apoyo a su aplicación efectiva. La sesión de hoy se suma a la serie de actividades paralelos que la OCHA ha convocado desde principios de año, durante la Semana de la Protección de los Civiles y la serie de sesiones de asuntos humanitarios en el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, que se centraron en las medidas necesarias para que los estados apliquen la declaración política con el objetivo de proteger mejor a los civiles y fortalecer el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El objetivo de la sesión de hoy es aumentar la sensibilización sobre esta declaración política entre la amplia gama de factores humanitarios y de protección que participan en el grupo temático de protección o junto a él. El panel hablará sobre las repercusiones en el ámbito humanitario del uso de la declaración de WIPA como lo atestiguan los actores de protección en el terreno. En él se determinan las esferas prioritarias que deben abordarse en el marco de la declaración política, así como las oportunidades y los puntos de entradas para que el grupo temático de protección refuerce los esfuerzos de aplicación en el ámbito nacional. Es un gran placer para mí. Da ahora la palabra a la señora Bernadette Castell de ACNUR, asesora de protección, o mejor dicho, directora adjunta de la División de Protección Internacional de ACNUR, quien hará unos comentarios adicionales. Muchísimas gracias, Ramesh. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Es un placer para mí organizar este evento y abrirlo con Ramesh en nombre de ACNUR y mis colegas de la Ocha. Añadiendo a lo que acaba de decir Ramesh, el trabajo que tiene relación con el uso de armas de guerra en los conflictos armados tiene un gran efecto sobre la población civil. Ramesh nos ha dado varios ejemplos y en este contexto el uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas intensifica aún más en los daños a los civiles, el riesgo de destrucción, a infraestructuras. Ramesh también ha dado algunos ejemplos y me gustaría decir que sobre el impacto de las armas explosivas y los ataques que causan daños sobre la población civil, hoy escucharemos testimonios muy vibrantes de Mohanath en los próximos minutos y me gustaría también decir que él aceptó unirse al día de hoy y por ello me gustaría agradecerle. Si bien hay múltiples factores que afectan el desplazamiento interno, los indicadores nos muestran que hay una correlación muy fuerte entre el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas y el desplazamiento masivo de civiles, ya sea de forma interna o de forma transfronteriza. El alto comisionado de las Naciones Unidas y el ECOSOC dijeron que el desplazamiento forzado ha alcanzado 114 millones de personas. Esto se debe a personas que son víctimas de violaciones del derecho humano y que huyen de los conflictos en demasiados países. De forma alarmante, dos tercios de estos más de 110 millones de personas están en su propio país. Por tanto, hay que reforzar la protección de todos los países contra los daños o los efectos directos e indirectos del uso de las armas. Esto exige prestar atención al llamado de la protección por parte de la sociedad civil, a negociar y utilizar la diplomacia para evitar el uso de armas explosivas. Y cuando esto amenace a las personas, que hagamos todo lo posible para mitigar el efecto sobre las personas. Ramesh, también mencionaste la emblemática declaración de Dublín el año pasado. Consideramos un hito esta declaración para el respeto del VIH y para la protección de los civiles. Hemos de multiplicar nuestros esfuerzos incluidos en esta declaración y trasladarlos a la política nacional e internacional cuando sea posible de forma concreta. Tenemos que tener un enfoque coordinado para equilibrar la protección y medidas que puedan ayudar a aliviar el desfixamiento, salvaguardar los derechos de las víctimas y crear condiciones que lleven a soluciones para todos los civiles y en particular para aquellos que están desplazados internamente y para los refugiados. Esta actividad paralela muestra nuestro compromiso conjunto, pero también nuestra inversión en estos esfuerzos colectivos. Espero que nos proporcione la oportunidad de compartir mejores prácticas, herramientas y enfoques innovadores para trasladar la declaración de Dublín a acciones medibles y prácticas. Y les deseo a todos una muy fructífera sesión. Gracias. Julia, muchas gracias. Voy a entrar un momento ahora y les quiero agradecer su compromiso y por ayudarnos a enmarcar el debate del día de hoy. Ahora daremos paso al debate. Como se dijo anteriormente, nos acompañan hoy cinco oradores eminentes, todos con una gran experiencia y conocimiento de la protección de civiles en conflictos armados y el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Este panel nos dará perspectiva de los países y también del ámbito internacional. En aras del tiempo, vamos a compartir las biografías de los oradores en el chat. Y me gustaría decir que tengo algunas preguntas previamente preparadas con los oradores, pero también queremos que ustedes puedan formularles las preguntas. Así que les pedimos que lo hagan, que formulen sus preguntas y las integraremos a medida que avance el debate. Y a los oradores me gustaría recordarles que mantengan sus respuestas breves para poder escucharlos a todos y podamos también tener tiempo para las preguntas del público. Nuestro primer orador del día de hoy es Lara Boyot, es directora de la organización británica Article 36. Mi pregunta para ti, ¿por qué es urgente frenar el uso de armas explosivas y cuál es la importancia de la declaración política de la WIPA? Lo hemos escuchado en los comentarios iniciales, pero aprovechando esa pregunta, ahora que se ha adoptado por 83 estados, ¿a dónde vamos? Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Tina y a Ocha, y a nuestros ponentes por los comentarios de apertura que han planteado el contexto del debate del día de hoy. Yo trabajo con una coalición de organizaciones de la sociedad civil y a través de nuestro trabajo hemos visto que cuando se utilizan armas explosivas en ciudades y en zonas pobladas, siempre es la población civil quien sufre más. Esto es algo que ha quedado registrado a través de investigaciones, recopilación de datos y la presencia de nuestros miembros que participan en programas en países que se han visto afectados por conflictos y armas explosivas. ¿Por qué? ¿Esto es un problema urgente? Bueno, en gran medida es porque es un problema altamente generalizado. A través de nuestra recopilación de datos e investigaciones hemos visto que cada año decenas de miles de civiles resultan muertos, heridos en ciudades y en zonas pobladas y muchos más sufren los efectos psicológicos de este bombardeo. Uno de nuestros miembros ha recopilado datos que demuestran que cuando se utilizan armas explosivas en zonas pobladas, el 90% de las víctimas son civiles. También hemos visto a través de informes con la situación del bombardeo en la franja de Gaza, el impacto que esto está teniendo en la población. Este es un ejemplo muy grave de la devastación y el sufrimiento que esto causa. Y también es importante reconocer que se trata de un patrón de daños y lesiones que se ha experimentado con alta frecuencia en muchos contextos en Ucrania, Etiopía, Yudan, Sudán, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces, se trata de un patrón de daños previsible que hemos visto a través de la recopilación de datos que ha realizado nuestra red. Hemos llevado registro de esta situación entre 50 y 60 países en diferentes grados y la carga recae sobre la población civil. Pero esta investigación y esta recopilación de datos también señalan el impacto y que existen también impactos muy graves a partir de los daños y la destrucción de infraestructura. Por ejemplo, daños a redes eléctricas, a cadenas de suministro, viviendas, etcétera. Y eso suma el impacto que esto tiene en la población civil, además de la tasa de muertos. Y los impactos a largo plazo que experimentan las personas a lo largo del tiempo, durante semanas, meses, incluso años, tras el conflicto. También hoy, seguramente otros ponentes hablarán sobre esto, pero hay algunos ejemplos. En 80% de las viviendas se han visto destruidas en algunas ocasiones. Hay que reconstruir vecindarios y esto tiene un impacto importante, tanto en servicios, saneamiento, que conllevan a problemas sanitarios. En DACA, también el sistema de riego se vio destruido, lo que repercutió en una gran cantidad de la población. Estos son solo un par de ejemplos, pero cuando vemos la cantidad de daños y el alcance de los problemas en diferentes países a nivel mundial, esto subraya la importancia del trabajo para abordar esta situación. Nos complace ver la adopción de la declaración política del año pasado. Y esto es importante para nosotros, porque se trata del primer reconocimiento internacional que se ha hecho sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas, que se trata de un problema humanitario. Entonces, identificar y reconocer esto como un problema es un primer paso importante. Y como se ha dicho, esto fue adoptado y aprobado por 83 estados hace un año. Y al acordar y aceptar y firmar esta declaración, esto representa un paso en la dirección acertada. Pero también es importante reconocer que esto se trata de un punto de partida. Y que reconocemos que ahora nos vamos a comprometer a trabajar juntos para lograr cambios políticos y en la práctica para implementar nuevos estándares que protejan a la población civil y aborden los impactos humanitarios del bombardeo y el uso de armas explosivas en ciudades y poblaciones y zonas pobladas. La importancia de la declaración es que compromete a los estados a conllevar cambios políticos y también impone límites en cuanto al uso de armas explosivas en zonas pobladas a fin de evitar daños a la población civil. Específicamente cuenta con un compromiso que requiere a los estados que restringan o limiten o eviten el uso de armas a través de cambios en la política. También reducir el daño o impacto en infraestructura, ya que se entiende el impacto que esto tiene en la población civil cuando se dañan o destruyen infraestructuras críticas. Y también los estados se comprometen a proporcionar ayudas a población civil, incluyendo atención sanitaria, emergencia, rehabilitación, garantizar el acceso a servicios. Y por último, exige a los estados que recopilen y compartan datos sobre daños a la población civil como resultado de operaciones militares. Entonces, ahora esto quiere decir que es importante centrarse ahora en utilizar esta declaración para comenzar a implementar cambios. Y eso quiere decir que los estados signatarios deben comenzar a implementarla para crear nuevos estándares de práctica en cuanto a comportamientos y también a convencer a otros estados a adoptarla. Adelante, Dina. Muchísimas gracias, Laura. Ahora me gustaría hablar con Eirini Giorgio del CICR. Eirini, el año pasado, el CICR publicó un informe muy oportuno titulado Armas explosivas con amplia área de impacto, una opción mortífera en zonas pobladas. ¿Podrías contarnos, por favor, qué reveló el estudio? Adelante, Eirini. Muchísimas gracias, Dina, y gracias por invitarme a formar parte de este panel. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este informe, pero primero quiero decir que esto ha sido el resultado de muchos años de trabajo, del trabajo realizado por muchos compañeros y compañeras del CICR, tanto aquí como en la sede principal en Ginebra y en otras partes del mundo, en algunos contextos en los que el conflicto armado se lleva a cabo, pero está presente en ciudades y zonas pobladas. Y también los impactos del conflicto, una vez finalizado el conflicto, porque el impacto no termina cuando se acaba el conflicto. Durante más de una década hemos observado en estos contextos que el uso de armas explosivas en zonas pobladas es una causa de daños a la población civil y además tiene graves implicaciones para el derecho internacional humanitario. Antes de compartir con ustedes los resultados principales del informe, quiero hacer algunos comentarios sobre cuál fue el objetivo de nuestro trabajo y cómo recopilamos las pruebas y llegamos a las conclusiones. Desde 2011 hemos hecho un llamado a los estados y a las partes en conflictos para que eviten el uso de armas explosivas en zonas pobladas y por ello les hemos pedido que no utilicen estas armas explosivas en zonas pobladas a menos que puedan adoptar medidas de mitigación suficientes para limitar sus efectos en una amplia zona y el consiguiente riesgo de daños a la población civil. En 2014 pusimos en marcha una iniciativa multidisciplinar para documentar de mejor modo los daños causados a la población civil, tanto directos como indirectos, que ya se ha mencionado. El tipo de daños que causan estas armas explosivas a fin de identificar cuáles son las armas más preocupantes en función de sus características técnicas al ser usadas en zonas pobladas, también para analizar las implicaciones jurídicas que surgen a partir de su uso y también recopilar ejemplos de políticas y prácticas militares tanto pasadas como actuales que restringen dicho uso. Esto lo hicimos mediante reuniones de expertos y diversas publicaciones, diálogos con diversos grupos armados en diferentes contextos y realizamos un análisis de la situación. Todo esto se hizo con un objetivo muy simple, que era influir en el compartimiento de las partes en los conflictos a fin de mejorar la protección de la población civil y respetar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Y consideramos que ambas de estos objetivos se pueden lograr al evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Esencialmente, este trabajo pretende dar lugar a un cambio de mentalidad tanto de los responsables políticos como de los mandos y las partes armadas. El informe recopila nuestras conclusiones, a raíz de todos esos años de trabajo y análisis, el trabajo sobre el terreno, análisis desde aquí en Ginebra y también proporciona una lista de recomendaciones prácticas tanto para las autoridades políticas y las fuerzas armadas de todos los estados y grupos armados estatales y no estatales, así como las medidas que pueden y deben adoptar para poner en práctica una política para evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Entre las principales conclusiones del informe es importante mencionar, y eso no será sorpresa para nadie. El informe demuestra que, aunque los daños causados a la población civil en las guerras urbanas tienen muchas causas y factores agravantes, gran parte se reduce a la elección y el uso de armas y tácticas por las partes en conflicto. Y aquí las armas explosivas pesadas que tienen un impacto en una amplia área de impacto han demostrado ser altamente problemáticas. Hemos visto en diversos contextos, en diferentes regiones del mundo, que cuando se utilizan este tipo de armas en lugares donde se concentra la población civil, existe de manera consistente un patrón de graves daños a los civiles, tanto directos como indirectos. No entraré en detalles sobre los diversos tipos de daños. Ya se ha mencionado hasta cierto punto y sé que escucharemos hoy testimonios y experiencias sobre el terreno en materia de los tipos de daños. Pero cuando estos daños son significativos, cuando colapsan infraestructura crítica, esto lo hemos visto en Siria, en Yemen y en otros lugares del mundo, que la población civil sufre como resultado de la carencia de servicios básicos tras años después del conflicto. La segunda conclusión tiene que ver con la amplia área de impacto tras el uso de armas explosivas, que son sumamente poderosas, a veces imprecisas, tienen un amplio margen de error y hace que resulten pertinentes para ser utilizadas en zonas pobladas y causan preocupaciones tanto humanitarias como jurídicas. Es una característica importante. Acá no estamos hablando de cualquier tipo de armas explosivas, estamos hablando de aquellas que tienen un amplio área de impacto. Y la tercera conclusión es que resulta muy difícil utilizar estas armas en zonas pobladas de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y sin entrar en detalles jurídicos, aquí quiero explicar que me refiero a la regla que prohíbe el uso indiscriminado de este tipo de ataques y que exige que los ataques sean proporcionados, que el daño civil de la población civil no sea excesivo y que el área de impacto de estas armas en zonas donde civiles están mezclados con objetivos militares, pues resulta imposible respetar el derecho internacional humanitario haciendo uso de estas armas. La cuarta conclusión tiene que ver con las políticas militares existentes y concluimos que existen ejemplos de restricciones y limitaciones en cuanto al uso de algunas armas explosivas, pero no de manera generalizada. Y sé que el OCA ha también trabajado en la recopilación de información al respecto. Son insuficientes, quedan mucho trabajo por hacer para cambiar las doctrinas y las prácticas a este respecto y por eso la declaración política funcionará, esperamos que funcione como una contribución positiva, pero este informe demuestra que y estos ejemplos demuestran que es posible restringir el uso de armas explosivas de una manera que no pongan en riesgo el éxito de una operación militar y estas restricciones pueden contribuir en gran medida a la protección de la población civil. Y como última conclusión, y esta es una de las conclusiones principales, la principal conclusión del informe, de hecho, que evitar como política el uso de armas explosivas en zonas pobladas es tanto necesario como posible. Y este es el propósito de las muchas recomendaciones que proporcionamos al final del informe sobre las medidas que se pueden adoptar ahora durante momentos de paz a nivel estratégico y político y otras a nivel más operativo y táctico, por lo que se incluyen diversas capas, diversas categorías de medidas que hacen que sea posible evitar el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. y como he dicho, estamos convencidas de que esto ayudará no solo al cumplimiento de la ley, sino también mejorará la protección de la población civil en aquellos entornos en los que resulta difícil operar y con esto me parece que llego al final de mi intervención. Muchísimas gracias y les cedo la palabra. Muchísimas gracias por esos comentarios, Irine, tanto tú como Laura, nos han proporcionado comentarios muy importantes sobre la importancia de la declaración política y lecciones que podemos adoptar y de las que podemos aprender de cara al futuro y esta política de evitar el uso de estas armas. Ahora vamos a hablar sobre programación a nivel de país y la próxima pregunta va dirigida a Rasmus que es asesor político senior del Departamento de Ayuda Popular Noruega. Rasmus, me gustaría escuchar qué hace Ayuda Popular Noruega en la práctica para que la población civil esté mejor preparada y protegida contra el uso de armas explosivas en zonas pobladas y también qué lecciones pueden extraerse de acuerdo a su experiencia. Adelante. Muchísimas gracias, Dina, gracias por la presentación y por invitarme a ser parte de este panel. Gracias también al equipo de organización y a las oradoras. Quiero destacar también un punto importante sobre la declaración política que creo que puede tener un impacto positivo sobre el terreno pero solo si se implementa de la manera adecuada. Y la pregunta aquí para todas las personas que queremos proteger mejor a los civiles es cómo podemos lograrlo. Hay diversas alternativas que se pueden seguir pero una respuesta es fortalecer el cumplimiento del derecho internacional humano también bien continuar con el cambio y la mejora de las prácticas y políticas para lograr la protección. Cuando esto funciona esto puede ser muy eficaz y NPA se ha comprometido en poner en práctica esta declaración. Sin embargo cuando se lanzan bombas cualquier otra actividad que puede mitigar las consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en zonas pobladas algunos compañeros de NPA se han planteado estas preguntas ya hace algunos años y como operador en acción contra minas terrestres y mitigación de riesgos estas eran actividades que prevenían los daños a la población civil como resultado de explosivos no desactivados como resultado de conflictos una vez finalizado el conflicto pero es importante reconocer que la mayoría de las víctimas del uso de armas explosivas ocurren durante conflictos entonces ¿qué podemos hacer para reducir el número de víctimas? sabemos que otras organizaciones tienen protocolos y la idea de que la prevención es mejor que curar cualquier tipo de lesión física o mental podemos ayudar a evitarlo si podemos evitarlo mucho mejor y también sabemos que debemos estar preparados ante los conflictos armados así es como Ayuda Popular de la Aragán empezó un programa en ese sentido y este programa consiste en una iniciativa destinada a mejorar la protección de las personas en las armas explosivas sobre todo a través de la preparación el programa se compone de distintos métodos para empoderar a los civiles con herramientas y conocimiento que pueden utilizar para estar mejor preparados y protegerse mejor a ellos y a sus familias de las consecuencias del uso de armas explosivas a menudo se nos pregunta ¿podemos anticiparnos al conflicto? ¿sabemos cómo actuar antes de que ocurra un conflicto? no, realmente no sabemos pero en un lugar como Gaza un lugar con el que estamos muy familiarizados estos días por las noticias y donde el conflicto ha estado presente durante mucho tiempo un lugar como este tiene sentido prepararse para una escalada del conflicto ¿y cómo lo hacemos? pues intentamos hacer la mayor cantidad de actividades de promoción siempre que se pueda sensibilizamos a la población a través de la radio de los medios sociales la televisión hacemos producciones para los niños y niñas vídeos y vídeos de rap o de música también realizamos capacitaciones sesiones en las que las personas se pueden reunir en un centro comunitario o en cualquier ubicación y recibir formación por parte del personal de NPA sobre qué pueden hacer para mejorar su protección antes de que ocurra la próxima escalada hasta ahora hemos capacitado a 250.000 personas estas personas han recibido esta formación y es una manera de luchar contra la apatía el sentido de no tener sentirse que uno no tiene voz o representación es muy difícil trabajar así pero cualquier cosa que se pueda hacer para intentar hacer que las personas se sientan más seguras e idealmente lo estén eso es lo que hacemos a eso nos dedicamos en un lugar en los que el conflicto armado es un hecho recurrente hemos aprendido a reconocer que esto es una norma y las personas tienen una tendencia a aceptar la situación aún así hay muchos ejemplos como el de dos civiles de víctimas de fragmentación secundaria que pensamos que estas heridas se pudieron haber evitado tomando medidas podemos intentar y por supuesto no podemos hacerlo todo pero intentaremos abarcar lo más posible ahora durante esta escalada que hemos observado a partir del 8 de octubre claro que no podemos realizar capacitaciones en el terreno el acceso humanitario es inexistente y la situación es extrema lo que sí hemos podido hacer es alcanzar a las personas a través de las redes sociales tenemos cuentas de facebook e instagram donde publicamos distintos mensajes sobre seguridad que recibe mucha atención en los tiempos de escalada se comparten mucho y las personas interactúan con estos contenidos creo que 1,6 millones de personas de cuentas individuales han interactuado con nosotros en las últimas dos semanas sobre todo sobre lo que tiene que ver con la situación de Gaza a las personas a las que queremos llegar o con las que queremos hablar son a las que están afectadas por este conflicto en Gaza pondré en el chat el enlace a las cuentas de facebook de instagram para que puedan echarle un vistazo estos mensajes sobre seguridad que publicamos allí estos mensajes están en árabe pero la función de traducción tanto en facebook como en instagram es bastante buena y entonces se puede leer en inglés para aquellos que no hablen árabe ¿qué hemos aprendido? ¿cuáles son las lecciones que hemos extraído de estas experiencias? bueno esto no es una panacea no es algo que acabará con las consecuencias del uso de las armas explosivas no obstante puede ser un trabajo que tenga mucho efecto y tenemos que ponerlo en marcha allí donde tenga lugar y hacerlo de una manera que sea lógica para el conflicto en cuestión otra cosa que hemos aprendido es que trabajar con los socios locales ha sido muy eficiente las personas conocen el contexto la cultura el idioma y lo que funciona en lo que se refiere a transmitir los mensajes y esto ha sido muy importante también nos satisface ver que otras organizaciones están adoptando iniciativas similares o las mismas y poniéndolas en marcha también y por ello invitamos a todas las personas que se sientan motivadas o que sientan que pueden contribuir a hacer ese trabajo para resumir me gustaría concluir diciendo que las actividades que hacemos en torno al intentamos evitar el uso de ciertas armas y esta es la parte digamos preventiva tenemos que asumir que esto continuará esta situación continuará y tenemos que prepararnos para poder responder adecuadamente cuando ocurra me gustaría acabar aquí muchísimas gracias y por favor no duden en formular cualquier pregunta que me quieran hacer muchas gracias muchísimas gracias y ahora escucharemos a Yemen a perspectiva de Yemen voy a hablar con Lucy quien lleva el Civil and Impact Monitoring Project en Yemen nos podría dar una visión de la visión general del proyecto en Yemen y compartir sus ideas sobre cómo su organización y el grupo temático de protección podrían influir en las políticas gubernamentales destinadas a regular y a restringir el uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas y no sé si podría destacar algunos de los principales desafíos a los que se han tenido que enfrentar en estos tiempos gracias y me gustaría empezar agradeciendo a todas las personas que están involucradas en esta sesión un debate tan importante y necesario voy a hablar del SIEM el SIEM Civil and Impact Monitoring Project es un mecanismo de seguimiento de fuente abierta que busca analizar cómo la violencia armada afecta directamente a los civiles en Yemen durante años a sus vidas a las propiedades etc. y puedan encontrar más sobre nuestra metodología en los recursos que compartiremos pero estos mecanismos digamos que vigilan las tendencias y el uso de la violencia armada qué tipo dónde cómo y esto cambia según la ubicación y el momento desde el principio queremos dar una respuesta lo más inmediata posible pero también realizamos actividades de promoción e incidencia a través de nuestros análisis podemos extraer datos que nos permiten reunir unos mensajes basados en evidencias que publicamos en informes periódicos también animamos a los socios en la comunidad humanitaria y diplomática que nos ayuden a través de sus líneas de incidencia en reuniones a través de declaraciones etc. voy a dar dos ejemplos muy rápidos al respecto que llevan específicamente en primer lugar el fuego de artillería en áreas residenciales ha habido una reducción de la escalada en Yemen gracias a una treva que se firmó el año pasado sin embargo sigue habiendo ataques en zonas residenciales y en particular a zonas altamente pobladas por civiles en abril del año pasado hubo más de 600 muertes en Yemen y muertes masivas en otras dos ciudades de hecho en la ciudad más grande y es donde están las primeras líneas de fuego está densamente poblada y para ser lo más sucinta posible en estos entornos la mayoría de la población está en el radio de impacto de la explosión por lo tanto se ven muy afectadas entonces este análisis de tendencia que analizamos nos permite que todos los actores involucrados utilicen nuestras valoraciones las presenten a las partes para intentar reducir el conflicto para la rendición de cuentas etc. en segundo lugar las amenazas heredadas siguen presentes incluso después del fin de las hostilidades en Yemen vemos una gran proporción de niños entre las víctimas esto se debe a factores como la gran vulnerabilidad de zonas donde ellos a lo mejor juegan o donde se cría ganado este año en Yemen buena parte de las muertes son niños y niñas y lo que podemos hacer en simple es utilizar estos datos para identificar dónde los niños incluyendo los niños y niñas se ven más afectados para poder asistir a las organizaciones y enviar mensajes específicos como decía Rasmus y una mayor actividad de incidencia en este sentido de promoción y también podemos ejercer cierta influencia en el ámbito político algunos de los desafíos bien hay muchos pero voy a ceñirme a cuatro en primer lugar las sensibilidades en torno al tema y el seguimiento como los grupos armados pueden violar o no el derecho internacional humanitario eso es muy difícil es algo que tenemos que navegar con mucho cuidado sin poner en riesgo la integridad de nuestro trabajo eso lo logramos de distintas maneras en primer lugar esto es parte del proyecto nuestro nosotros no nombramos a los autores ni realizamos juicios simplemente recopilamos la información de lo que ha ocurrido esto nos ha permitido utilizar los datos como punto de partida para investigaciones rigurosas sin nombrar a los propios autores esto nos permite tener una posición mucho más neutral en nuestros informes y esto crea una red de seguridad para nuestro personal tampoco no realizamos investigaciones en el terreno no tenemos una red en el terreno de informantes para que confirmen o nieguen los incidentes esto no se podría hacer en Yemen y como somos un proyecto de fuente abierta esto puede vernos o puede llevar algunos a pensar que no somos tan creíbles y ahí que nosotros mantengamos esta línea la infraestructura también es una limitación en todo el país el paisaje mediático también es un desafío y a diferencia de algunos mecanismos de seguimiento no exigimos un número mínimo de fuentes o de tipos de fuentes para pasar al umbral de lo que utilizamos en nuestro conjunto de datos no discriminamos áreas donde la información está limitada y si está limitada y entra dentro de nuestros criterios de credibilidad entonces entra y a medida que se hace más fácil obtener información pues actualizamos la información para y somos queremos ser muy orgánicos en ese sentido el siguiente desafío tiene que ver con información no sesgada esta iniciativa o esta situación perdón únicamente tiene que ver con Yemen nuestro trabajo trabaja desde hace 10 años y entiende la naturaleza de los informes los distintos grupos los géneros y los distintos sesgos potenciales podemos enfrentarnos a informes donde hablan de un gran número de fallecidos o disputas sobre violencia armada pero entender la naturaleza de nuestras fuentes nos ayuda a mantenerlos o más fieles a la realidad posible cuarto y último desafío es el sentido de la oportunidad con esto que quiero decir nos creamos en 2018 hace 3 años después de que inició el conflicto y al principio de cualquier conflicto es cuando hay más pérdidas de vidas humanas tenemos una deficiencia de datos de 3 años de esos 3 años establecer mecanismos de seguimiento lo antes posible es crucial para salvar las lagunas y para poder tener cifras que sean útiles para los legisladores podrán encontrar nuestros informes en la web y verán que se centran en distintos perfiles de amenaza en distintas ciudades en Yemen pero por favor no duden en ponerse en contacto conmigo a través del botón de preguntas y respuestas o directo gracias por el tiempo muchísimas gracias Lucy muchas lecciones aprendidas que extraer del modelo de Yemen y también de lo que compartió Rasmus ahora voy a pasar al señor Muhannad Abud Salam es nuestro último pero no menos importante orador y él compartirá la perspectiva de Irak usted es un abogado que trabaja en favor de los derechos de las personas con discapacidad y las personas desplazadas internamente Mohamed usted fue uno de los oradores durante la semana sobre la protección de civiles y defendió la adopción de instrumentos y mecanismos destinados a mejorar la protección de los civiles de las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas después de que usted mismo lo haya experimentado junto a su familia y su comunidad en su hogar en Hamdaneya en Mosul en Irak un año tras la adopción de la declaración política WIPA me pregunto si ustedes cuáles son sus reflexiones sobre este hito tan importante y cuáles son sus expectativas para el futuro de esta declaración política adelante Mohamed buenos días y muchísimas gracias a juda también gracias a todos los distinguidos invitados y organizadores mi nombre es Mohamed Abdu'l Salam tengo un grado en derecho soy licenciado en derecho se me escucha bien juda si se le escucha claramente soy de Mosul de Irak y estuve entre las personas desplazadas también soy superviviente de la guerra que estalló en mi ciudad en el año 2014 en mayo del año pasado fui uno de los ponentes en un acto sobre la guerra urbana y el desplazamiento durante durante la semana del secretario general para la protección de civiles recuerdo que durante el acto repetí mi historia y la repetiré hoy compartí recuerdos y tristes el sufrimiento cuando mi familia y mis vecinos nos fuimos obligados a huir de nuestros hogares tras la invasión de Isis nuestras casas fueron utilizadas por el Isis como refugios y como bases militares durante sus batallas mi familia y yo junto a cientos de familia nos fuimos obligados a desplazarnos varias veces entre 2014 y 2016 y nos fuimos obligados a ello ya que nuestro pueblo y nuestra ciudad fueron el blanco diario de los bombardeos aéreos del Isis y estos ataques desgraciadamente causaron víctimas civiles tuve suerte de sobrevivir a la guerra pero el coste fue altísimo vivir con un trauma del que estoy intentando recuperarme tengo una pierna apotada y el cuerpo lleno de heridas el año pasado durante la semana para la protección civil tuve la esperanza de que mi petición fuera escuchada por las naciones en nombre de la humanidad para detener el uso de armas letales entonces me sentí eufórico cuando supe que varias naciones habían adoptado en Dublín una declaración política sobre el fortalecimiento de la protección de la población civil contra las consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en zonas pobladas a pesar de mi natural optimismo las imágenes de civiles inocentes asesinados a gran escala este año con armas explosivas avanzadas en zonas densamente pobladas y la proliferación de conflictos en diversas partes del mundo me han hecho sentir una vez más un sobresalto trauma y miedo involuntario al futuro me han hecho sentir una vez más un temor de que las guerras vuelvan y lo devasten todo de que se repita la misma situación que sufrimos mi familia y yo así como mis vecinos y vecinas espero que esta pesadilla termine espero que estas guerras sangrientas lleguen a su fin espero que los niños y las niñas tengan la vida que merecen y que las familias nunca se vean separadas espero que se respeten los derechos de todos los seres humanos independientemente de su religión etnia diferencias físicas o intelectuales sigo soñando con una vida mejor como pueden ver he escuchado atentamente las intervenciones anteriores y me he dicho a mí mismo que mientras haya organismos y personas que se preocupen sinceramente entonces podremos encontrar la manera de sobrevivir mientras algunos países sigan estando interesados podremos encontrar un rayo de esperanza al final del túnel espero que la declaración política se traduzca en hechos espero que los países respeten el derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos espero que volvemos a reunirnos en el año que viene pero para celebrar la paz espero que la comunidad internacional se dé cuenta de que vivimos juntos en esta tierra y debemos protegerla sino para nosotros pues entonces hagámoslo en beneficio de las generaciones futuras para nuestros hijos y los suyos eso es lo que espero para el futuro y que surja a raíz de la declaración política muchísimas gracias por esta oportunidad y por su atención y estar encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener muchísimas gracias Iná muchísimas gracias Mohanad estas reflexiones personales que has compartido con nosotros muchísimas gracias perdonen también si yo también escuchaba a el equipo de interpretación y a Mohanad al mismo tiempo muchísimas gracias Mohanad y a todo nuestro panel por su participación y sus comentarios han sido un panel sumamente interesante y se han surgido una serie de ideas y lecciones aprendidas muy importantes en cuanto a la rendición de cuentas a la necesidad de prevención no quiero dedicar más tiempo a esto quiero ceder la palabra a Huda que planteará al panel algunas de las preguntas que nos han enviado los y las participantes porque no queda mucho tiempo entonces quiero ceder la palabra a Huda para aprovechar al máximo el tiempo disponible muchísimas gracias Dina y muchísimas gracias a nuestros panelistas y gracias Mohanad por este testimonio tan emotivo hemos recibido una serie de preguntas me gustaría comenzar con la primera pregunta de la República Democrática del Congo dirigida a Lucy la dirigida a Irini del CICR sé que ustedes han trabajado en este tema la pregunta es la siguiente la pregunta se planteó en francés entonces la pregunta de la República Democrática del Congo podemos como personal humanitario adoptar medidas que contribuyan a la protección de civiles es la experiencia que hemos demostrado la experiencia que hemos visto tanto en la República Democrática del Congo como en otros contextos y la pregunta es ¿qué podemos hacer cuando existen bases militares cerca de hogares de poblaciones civiles y cuando existen explosivos que pueden afectar a la población civil? Muchísimas gracias por la pregunta entonces por una parte en cuanto la primera parte de la pregunta sobre la ubicación de campamentos militares y viviendas de la población civil y la segunda parte con relación a dispositivos explosivos en cuanto a la primera parte entonces existe una obligación bajo el derecho internacional humanitario sobre precauciones pasivas para proteger a la población civil contra ataques en la medida de lo posible evitar la presencia de cuerpos militares cerca de la población civil evidentemente un campamento militar es un objeto militar entonces tanto grupos armados estatales como no estatales tienen la obligación de evitar esta situación de ubicar sus campamentos las sedes de sus comandos o academias de capacitación deben estar ubicadas lejos de las poblaciones civiles lamentablemente vemos en muchas partes del mundo incluyendo en Suiza donde yo vivo como resultado de la urbanización muchas de estas infraestructuras están en el medio de las ciudades y aunque técnicamente eso se trata de una violación del derecho casi nadie le dice al gobierno suizo que es necesario mover la base militar de alejarla del centro de Zürich u otras ciudades aunque sería lo correcto esto está ocurriendo ahora si un país se encuentra en una situación de conflicto armado o en una situación de violencia con un riesgo de una escalada que pueda llegar a un conflicto armado hay todavía una mayor responsabilidad para trasladar estas instalaciones lejos de las poblaciones civiles y de no ser posible al menos trasladar a la población civil lejos de los objetivos militares aunque sea preferencia a la primera opción para evitar el desplazamiento de la población civil esto se trata de una obligación pero de no ser posible entonces es importante tomar otras medidas de precaución para proteger a la población civil pero la mejor opción sería mover trasladar estos campamentos militares pero aquí hay una ventana de opciones cuando estamos en tiempos de paz esto se dificulta más en momentos de conflicto con relación a los dispositivos explosivos también hay una obligación de bajo bajo con arreglo al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de derechos humanos de desactivarlos y eliminarlos pero de no ser posible entre tiempos es importante demarcar las zonas donde están presentes para evitar que la población civil pueda entrar a esas zonas y también educar a la población civil para que puedan reconocer los peligros que estos objetos implican y eviten tocarlos esto es algo con lo que trabajamos de la mano de las autoridades locales para ayudarles en cuanto al desarrollo de capacidades y en materia de diseño y ejecución de planes y de sensibilización de riesgos y programas dirigidos a la población civil a fin de sensibilizarlos sobre los riesgos a los que están expuestos pero la mejor manera de protegerles es desactivar y retirar estos dispositivos minas terrestres u otro tipo de explosivos sé que muchas ONGs también trabajan en este tema muchísimas gracias Erini me parece que Mohamed se ha desconectado no sé si a Laura le gustaría añadir algo sino hay otra pregunta vinculada a este tema la segunda pregunta tiene que ver en combinación con la educación que se proporcionan o que proporcionan las ONGs en torno a explosivos que tanta posibilidades o aplicabilidad práctica hay para complementar el riesgo de mitigación de las iniciativas de mitigación de riesgos sobre la desactivación de explosivos y posteriormente podemos escuchar algunas experiencias sobre el terreno muy bien sí sí es posible los cursos de educación sobre el derecho internacional humanitario son algo que impartimos con frecuencia para fuerzas estatales para funcionarios también capacitación en tiempos de paz antes de que participen en operaciones militares y también formaciones sobre explosivos protección de la población civil también en cierta medida lo hacemos con en colaboración con algunos grupos armados no estatales dependiendo del tipo de relación que tengamos con ellos pero el conocimiento de la ley no es suficiente esto debe complementarse con formación dirigida a las fuerzas armadas sobre cómo hacer cumplir la ley y esto tiene que ver con doctrinas con políticas y medidas prácticas por eso la recomendación y las recomendaciones planteadas en nuestro informe y de la declaración política también entrarán en juego la formación en materia de estos temas también es muy importante mientras más se conozca el derecho internacional humanitario pues más probabilidad habrá de que se limite el daño a la población civil y la vulneración del derecho internacional humanitario porque si se interpreta adecuadamente la ley y se implementa adecuadamente el uso de armas explosivas pesadas pues quedará claro que es ilegítimo entonces las partes cumplirán con el derecho tiene que ver con el conocimiento de la ley y también la ejecución de la misma y el último punto que quería mencionar tiene que ver con grupos armados no estatales y también fuerzas militares fuerzas estatales no se trata exclusivamente del derecho ni la ley en muchas ocasiones el comportamiento de estas fuerzas es el resultado de otros factores ya sea culturales religiosos éticos que no debemos ignorar las cosas no las hacen solo porque las dicta la ley a menudo son estos otros factores incluso la cultura dentro de las fuerzas armadas en cuanto a presión que ejercen los pares y como esto incide en los comportamientos esa fue la conclusión de un informe que publicamos hace algunos años sobre los factores que evitan que las partes involucradas en un conflicto vulneren la ley o el derecho internacional humanitario también es importante tomar en cuenta otros principios complementarios al derecho internacional muchísimas gracias Irini y si alguno de nuestros panelistas quiere añadir algo Rasmus por ejemplo si el 6R está haciendo un trabajo maravilloso en todas partes del mundo para impartir formación sobre el DIH a las partes interesadas y a grupos armados no estatales pero me gustaría también añadir que cuando se implementa la declaración política también debemos hablar sobre la manera en que los estados interpretan sus obligaciones y las políticas y prácticas con las que cuentan en cuenta planificación militar etcétera entonces se trata del diálogo con los estados en los que la sociedad civil y otras agencias el 6R deben estar implicados en estos diálogos a fin de cambiar prácticas políticas y a la hora de poner en práctica esta declaración política que hemos mencionado hoy y veo que la pregunta empieza con la mitigación de riesgos derivados de explosivos y estas por ejemplo estas son actividades destinadas a educar al pueblo sirio sobre los riesgos de dispositivos explosivos no desactivados y cuando estos explosivos son utilizados en zonas pobladas los riesgos asociados a estos dispositivos minas terrestres o dispositivos explosivos están ubicados en zonas abiertas deben estar ubicados lejos de zonas pobladas nosotros como organización de la sociedad civil vemos que cuando los conflictos llegan a las ciudades también el trabajo de desactivación post-conflicto es más complicado requiere más tiempo es peligroso gracias muchísimas gracias Rasmus hay una pregunta dirigida a Laura sobre el patrón de daños que mencionó durante su intervención cuál es la importancia de establecer o determinar un patrón de daños cuál es el valor añadido de establecimiento de este tipo de patrones en términos militares en términos legales en términos civiles muchísimas gracias gracias por la pregunta esto tiene que ver con la manera en que debemos considerar la estrategia a la hora de abordar estos temas el tema del uso de explosivos en zonas pobladas es importante porque el cómo se entiende el problema repercute en las medidas que se adoptan para abordarlo desde nuestro punto de vista reconocer que el uso de armas explosivas en zonas pobladas es un patrón de daño ha sido muy importante para desarrollar una respuesta a tal problema y a través de investigaciones y la recopilación de datos por parte de las organizaciones de la sociedad civil y como mencioné en la intervención eso ha demostrado que se trata de un problema que se está experimentando en muchos países en todas partes del mundo y demuestra que es necesario que esto se vea como un problema mundial un patrón que se está experimentando en diferentes países en los que se utilizan armas explosivas en zonas pobladas a través de datos hemos visto que el impacto debe quedar registrado independientemente del actor que las haya utilizado siempre que se utiliza en causa daños incluso cuando los actores dicen haber actuado con arreglo a las disposiciones del derecho internacional humanitario eso tiene que ver con lo que mencionaba Irini y Rasmus anteriormente el conocimiento del derecho internacional humanitario es importante pero también es necesario entrar en detalle para entender el impacto que tienen el uso de estas armas y esto tiene que ver con las decisiones que están tomando las fuerzas armadas y militares y esto tiene que ver también con algunos de los compromisos incluidos en la declaración política sobre limitaciones y medidas de mitigación que deben estar presentes cuando se utilizan armas explosivas gracias muchísimas gracias Laura hay otra pregunta dirigida a Mohana Mohana supongo que tendrás acceso al servicio de interpretación la persona que envió la pregunta le agradece por sus emotivos comentarios esta persona también menciona que hablabas del impacto en la población civil como resultado de ataques militares y la pregunta es cuál es su recomendación para las organizaciones humanitarias para apoyar a la población civil en cuanto a apoyo psicológico y psicosocial en cuanto a la población ok viven en un trauma perenne en mi experiencia siento que siento el trauma cuando veo las guerras los conflictos recuerdo mi propia experiencia recuerdo también los detalles de la guerra por supuesto mi salud mental se ve afectada y me siento deprimido mi salud mental se ve afectada por estas imágenes y por ello dejé de ver las noticias las organizaciones por tanto deben cuidar estos aspectos sobre todo por las víctimas las personas traumatizadas necesitan recibir atención por parte de las organizaciones y deberían ser las beneficiarias de esta atención muchas gracias no sé si hay alguna reacción adicional por parte de los oradores del UCI en Yemen sobre el apoyo psicosocial no sé si esto es algo que se cubre de manera adecuada por parte de los actores humanitarios en Yemen por ejemplo la pregunta por supuesto está abierta al resto de oradores Lucy por favor cuando quiera muchas gracias juda pero es difícil comentar sobre el alcance del estrés sobre el alcance de las acciones humanitarias pero sí que es algo que se debate y a lo que prestamos atención incluso en nuestra organización tenemos una categoría para apoyo psicosocial y sobre el efecto que tiene sobre sobre los civiles sobre los efectos primarios y secundarios en el trauma y esto es una de estas cuestiones que resulta muy difícil hay desafíos de acceso pero esto es algo que está en nuestro radar porque no deja de ser un tema que nos preocupa mucho ya veo laura se acaba de laura acaba de abrir su micrófono no sé si quiere añadir sin querer bueno mi pregunta se acaba de generar una nueva pregunta así que voy a abrir tenemos un comentario sobre los grupos armados no estatales que roban dinero roban acentos que pueden hacer los civiles en este tipo de situación una situación en la que los civiles se ven atacados por los actores armados no estatales es una pregunta general por tanto no sé si Irini quiere responder lo lamento por poner la en este aprieto bueno no creo que nos corresponda a nosotros y por nosotros hablo de 6R o las organizaciones humanitarias no es nuestro deber proteger porque eso es una responsabilidad de los estados ellos deben proteger a las personas en su territorio y esto incluye protegerles contra las acciones delictivas si estamos hablando de acciones descritas en la pregunta estamos hablando de dinero de bienes materiales todo esto está prohibido está previsto por el derecho internacional humanitario y estas son también cuestiones que se deben perseguir porque no son una acción no son actuaciones lícitas por tanto la responsabilidad principal es el estado que debe proteger a las personas de cualquiera que cometa estas acciones estemos hablando de pandillas criminales grupos organizados personas a título individual que participan en acciones ilegales esto se distingue de las luchas de los grupos armados de la misma manera que los grupos armados estatales cometen hostilidades claro que podemos hablar con ellos si podemos explicarles que este este robo este saqueo que se hace es una actividad completamente prohibida de acuerdo con la con el derecho y podemos hablar del resto de los principios y los valores estos valores a veces tienen mucho más peso sobre el comportamiento de estos grupos los que tienen que ver con los aspectos morales religiosos incluso de sus costumbres a veces todo esto puede llevar a una protección de los civiles contra este tipo de comportamientos de embargo no somos una fuerza de paz y no podemos proteger de manera activa a los civiles contra este tipo de comportamiento el respeto a la ley puede ser una herramienta muy importante para evitar este tipo de conductas y visitas pero quiero volver a mi punto principal y esto es que la responsabilidad está en manos del estado que tiene jurisdicción territorial para proteger a los civiles y esto incluye la protección de civiles cuando luchan contra estos grupos armados no es porque quieren parar o detener las actividades legales porque estén centrados en luchar contra estos grupos armados dejen de atender esas necesidades de protección que tienen los civiles de poder garantizar sus bienes va en ambas direcciones muchas gracias y la última pregunta tiene que ver con la declaración política EWIPA esta declaración sobre el uso de datos en zona es una pregunta general y que tiene que ver con el tema de la sesión de hoy ¿qué viene ahora? no sé si alguno de los oradores quiera destacar próximos pasos próximos pasos inmediatos que deban tomarse ahora a partir de la adopción de la declaración Laura empezaré con usted gracias Buda creo que la aplicación de estos compromisos será la manera más eficaz de generar un cambio una conferencia sobre el examen y la aplicación esta reunión tendrá lugar en abril y nos permitirá analizar lo ocurrido hasta ahora no sé si Eidini próximos pasos pues iría mantener el impulso en torno a todo esto porque a veces podemos olvidarnos como después de la conferencia en Dublín tenemos 83 estados que apoyan esta declaración este es un número muy significativo pero no ha habido nuevos apoyos desde entonces y ha pasado casi un año así que creo que tenemos que seguir trabajando y los estados también deben animar a otros a unirse a esta declaración para que el impulso se mantenga y esto no caiga en el olvido porque apoyar el instrumento como tal no es suficiente tenemos que mantener el interés la atención de los estados de forma que también se vean empujados a actuar y a poner sus contenidos en práctica gracias Rasmus si me gustaría hacerme eco de lo que se acaba de decir lo que se acaba de decir suena a traducir las palabras en acciones y mantener el impulso incluye la universalización de esta declaración podemos tener muchos más países firmantes y tener más países que apoyen esta declaración y empezar inmediatamente su aplicación esto es lo que marcará la diferencia en el terreno no solamente buscamos un texto sino cambiar los comportamientos ver una protección real de los civiles hay algunos pasos que pueden dar los estados pueden establecer un punto focal en sus gobiernos para hacer seguimiento también pueden empezar a examinar las armas y entender su funcionamiento en particular cuando se utilizan en zonas altamente pobladas y analizar sus políticas y prácticas en esos usos y ver si hay acciones que pueden llevar a cabo para proteger a los civiles esto es un esfuerzo constante esto no es algo que se va a terminar esperamos que los estados empiecen inmediatamente a trabajar en estos puntos gracias gracias creo que Lucy será la última Mohana ha dicho se ha despedido porque se tenía que marchar por un tema familiar urgente así que Lucy por favor gracias suena como propósito suena como que ya hemos hecho grandes avances pero lo que ellos dicen de mantener el pulso es muy importante y junto a esto tenemos que crear conciencia sobre la existencia de la declaración y lo que supone para el DIH hay muchas situaciones en el mundo actualmente en la que la importancia de esta declaración se ve ilustrada y también poner presión en los estados para firmar y para aplicar los contenidos de la declaración y traducir eso a sus propias leyes como Rasmus dicho y pasar de las palabras a las acciones muchísimas gracias creo que hemos llegado al final de nuestra de esta sesión paralela compartiré las preguntas con los oradores para hacer seguimiento más adelante con estas personas muchas gracias a todos y a todas y espero que veamos las acciones y la implicación de esta declaración y que el año que viene estemos en una mejor situación a pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos en estos tiempos muchísimas gracias y adiós adiós a todos y a todas gracias a todos Gracias por ver el video.